Amigas, amigos, buenas tardes. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato en esta ocasión, pues muy honrado con la visita de una persona. De una persona, amigas, amigos, que pues, conociendo de toda la vida y a quien estimamos, estimamos muchísimo. Eh, quiero comentarles, estamos a una sana distancia con él, en mi cubrebocas, yo ya me lo quité por la costumbre de ofrecerles a ustedes nuestros rostros, que ustedes nos conozcan, nos identifiquen de inmediato. Eh, licenciado Víctor Manuel Olmedo Morfín, ustedes lo aprecian con su cubrebocas, vuelvo a reiterarlo, estamos a sana distancia. Eh, ya un poquitito más adelante, le voy a pedir de favor, eh, que se descubra para que ustedes lo puedan apreciar. Eh, aunque pues no necesita el señor ni presentación, ni mucho menos, todos lo conocemos, todos sabemos quién es el licenciado Víctor Manuel Olmedo Morfín. Un perjamense, amigas, amigos, que pues durante toda su vida le ha dado mucho al estado de Guanajuato, a través de las labores que él desempeñó. Quiero comentarles de entrada, amigas, amigos, que Víctor Manuel Olmedo Morfín es licenciado en Derecho, y pues además trae, trae también por ahí una maestría, una maestría, ¿en qué es licenciado? En administración. En administración, para que ustedes se den una idea de la preparación, pues académica y profesional que guarda el licenciado Víctor Manuel Olmedo Morfín. Durante muchos años se estuvo desempeñando aquí en el Distrito Electoral, con Cabecera y Pénjamo, como vocal ejecutivo en el Instituto, y primeramente lo que era el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues es lo mismo, el Instituto Federal Electoral, el IFE, perdón, perdón. Hoy, pues ya en el Instituto Nacional Electoral, el INE, se desempeña por allá en lo que es el Distrito 15, con Cabecera en la ciudad de Irapuato, nuestro querido y lindo Irapuato, un saludo por allá a todo nuestro auditorio. Bien, quiero comentarles, amigas, amigos, que la información que el día de hoy trae el licenciado Víctor Manuel Olmedo Morfín, es una información de carácter federal, con validez, pues ahora sí, en toda la República Mexicana. Tal vez puedan variar un poquito los tiempos, pero en sí, la esencia, la médula, es la misma para toda la República Mexicana, en lo que corresponde a los procesos electorales, federales, que ya tenemos encima, que ya están en pleno movimiento. Pero bien, licenciado, buenas tardes, un gusto, un honor. Buenas tardes, igualmente, licenciado Cambrero, gracias por este espacio y esta oportunidad de informar a tu audiencia de la ciudadanía sobre el proceso electoral que ya está en curso. Le pediría, amiga, ahora sí, su cubrebocas, inclusive para mayor claridad en la voz. Vuelvo a reiterarlo, únicamente estamos yo y el licenciado aquí en este espacio, un espacio de aproximadamente 5 por 4, y estamos observando nuestra sana distancia. Adelante, licenciado. Gracias, señor. Te decía, estamos ya en proceso electoral, el proceso electoral empezó el 7 de septiembre, y ya se están realizando las actividades conforme al calendario establecido aprobado por el Instituto. Y gracias, pues, por la oportunidad de hablar sobre el tema de la observación electoral, de una convocatoria que emitió, perdón, el Instituto Nacional Electoral para este proceso electoral 2020-2021, por un medio de la cual se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas interesadas en participar como observador o observador electoral, para que, siguiendo un procedimiento establecido, se acredite y pueda participar en esta tarea de observar el proceso electoral. Ustedes lo han visto, amigas, amigos, en los medios de comunicación masiva, quienes gustan todavía de la televisión, sobre todo en la televisión, han visto por el evento, pues, el trabajo que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, por ahí con el presidente ejecutivo, el doctor Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Así es. Sí, el doctor Lorenzo Córdoba. En los últimos años, en los últimos tiempos, más bien, meses para acá, el INE, pues, se ha visto sumamente asediado, inclusive golpeteado por muchas fuerzas políticas, pretendiendo minimizar las labores, los trabajos que esta institución realiza. Déjenme comentarles que el INE, amigas, amigos, es un guardián y un garante, fíjense bien, un garante de la democracia y entre sus funciones están, precisamente, garantizar esa democracia a que todas las y los mexicanos estamos, pues, ahora sí, pendientes y merecemos participar en ella. Y a ella obedece que el licenciado, Víctor Manuel Olmedo Morfín, el día de hoy les está informando a ustedes que como parte de esa garantía de democracia, el INE, el INE da participación ciudadana. ¿Cómo nace esta idea, licenciado? Cuéntenos. En cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral emite esta convocatoria, cuyo propósito es que las personas, las ciudadanas y los ciudadanos interesados puedan tener una acreditación a fin de conocer el desarrollo y las actividades que se realizan antes y durante las elecciones. Todos los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos que manifiesten interés en ser observadores deberán acreditarse. ¿Cómo se acredita o qué se necesita? Para acreditarse se necesita hacer un escrito, una solicitud ante los consejos locales o distritales del Instituto y en esta solicitud cumplir con los requisitos, recibir un curso que impartirá el Instituto sobre precisamente este tema, la información que brinda a fin de que tengan los conocimientos necesarios y que cumplan con los derechos y obligaciones que en este caso otorga la Ley Electoral. Para los requisitos que establece la convocatoria es estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos electorales. Entonces, las y los ciudadanos, como lo señalé, realizaron una solicitud, no ser miembros o participantes de algún partido político, establecer en la solicitud que cumplen con los requisitos una protesta de que están o no están en esos supuestos que mencionaba, es decir, de no ser ciudadano o candidato a puesto de elección popular y que tampoco haya sido miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de organizaciones o de partidos políticos alguna. Junto con esta solicitud, como te decía, es necesario acreditar un curso que brinde el Instituto y una vez que se cumpla con estos requisitos, se someterá a dicha solicitud a los consejos distritales para su aprobación. Una vez que sea aprobada, se emitirá al ciudadano la acreditación a fin de que pueda ejercer esta actividad y esta actividad la puede ejercer en todo el territorio nacional, en lo que se refiere a la observación del proceso electoral federal. Ustedes pueden, amigas, amigos, inclusive, ingresar a la página web del Instituto Nacional Electoral y ahí van a encontrar todos y cada uno de estos requisitos. Aquí con nosotros, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, por separado, también vamos a estar publicando todos estos requisitos para que ustedes los puedan conocer. Y en un momento dado, si están interesados en participar como observadores del proceso electoral, pues a cumplir con esos requisitos y adelante. Vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, es bien importante, sumamente importante la participación ciudadana en este proceso electoral. Después, después no andemos con que nos hicieron trampa, después no andemos con que se hizo la cargada para tal o cual lado, cuando nosotros como ciudadanos somos los primeros obligados a participar en un proceso electoral. ¿Cómo? Primeramente, mediante nuestro voto. Y de manera adicional, participando también como observadores ciudadanos. Amigas, amigos, no en cualquier país del mundo se da este tipo de participación ciudadana y esto, vuelvo a reiterarlo, es un garante, una garantía de democracia. ¿Qué más tenemos, licenciado? Para mayor información, licenciado Camarillo, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 15 que se ubican en la ciudad de Irapato, en la calle Francisco Saravia, número 99 o en su caso también pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 09 que se ubica en la Colonia Las Reinas, en la calle Volcán 2072, esquina Cráter. Ahí están las oficinas en donde estamos atentos para orientar a la ciudadanía sobre los requisitos y el trámite de realizar. Como tú lo has dicho también, se puede obtener información a través de la página nacional del INE y en la página INE Guanajuato, ya sea de Twitter o Face. Ahí se encuentran las convocatorias publicadas y se atienden las dudas o inquietudes de la ciudad también por ese medio. Insisto, a reservas de hacerlo para poder hacerlo personalmente para dar el legal acompañamiento y la información a las y los ciudadanos que se interesen en participar. Y lo que son los municipios restantes donde el Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato circula, amigas, amigos como son, Salamanca, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Cuerámaro y desde luego aquí Pénjamo y parte de la Piedad Michoacán, pueden acudir por ahí a los módulos del INE también y con todo gusto recibirán ahí la asesoría que ustedes requieran. Y vuelvo a reiterarlo, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, por separado a esta entrevista, estaremos publicando todo el material que el Instituto Nacional Electoral tenga bien ordenarnos. Para nosotros es un placer, amigas y amigos, contribuir, aunque sea con un granito como el anterior, a la democracia en México. Licenciado, ¿cómo ve este proceso electoral que se avecina? ¿Difícil? Vamos avanzando en lo que corresponde a la competencia de los consejos y las cuentas digitales, vamos avanzando. Tenemos un plan, un calendario establecido y una estrategia nacional de capacitación y asistencia electoral que nos permite puntualmente dar cumplimiento a todas las actividades en tiempo y forma. Actualmente se están realizando las actividades del programa de reclutamiento, selección y contratación de los capacitadores y asistencia electorales y supervisores electorales. Trabajo, inclusive. En esta tarea ya se recibieron las solicitudes, se presentaron los exámenes y estamos en la etapa ya de las entrevistas a los profesores, ya se agotaron en este mes y en el mes que entra empezaron las entrevistas a los capacitadores asistencia electorales. Es muy importante porque estas personas que se incorporan al Instituto, se incorporarán al Instituto en el mes que entra, ayudarán, cuantivarán en lo que se refiere a la integración de la mesa directiva de Casillas, serán las personas encargadas de visitar a la ciudadanía para notificarle los nombramientos, capacitarlos y prepararlos en las funciones que se desarrollarán el próximo día de las elecciones, que es en el mes de junio. Entonces es muy importante tener presente esta tarea de apoyo que realizan dichas personas, que se unen al gran equipo del Instituto para organizar las elecciones, junto con unos consejeros que también ya están en funciones, además de la participación de los partidos políticos. Precisamente el día de mañana se realizará la publicación de la integración de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. Pues ahí está, amigas, amigos, bien, me voy a permitir, así, 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 así. Esto lo les vuelvo a reiterar, esta publicación, esta convocatoria, la podrán ver en un ratito más por separado de esta entrevista. Y así como estas son, pues, varias, varias las impresiones que el Instituto Nacional Electoral tiene para todas y todos ustedes. Y vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, les hago yo también la atenta y cordial invitación a que participen activamente, hombre. Si nos quedamos estáticos, pues, ahora sí no participamos en esta fiesta electoral. Y desde luego, yo creo que aquí el licenciado lo va a reiterar, pues, prácticamente, Rick, estamos viviendo todavía la pandemia. Buena parte del proceso electoral, pues, seguramente se verá, pues, a lo mejor afectado por la misma. Se seguirán tomando medidas preventivas. Por supuesto, el Instituto cuenta con una estrategia y un protocolo para cuidarnos todos, cuidarnos todas y todos. Como las reglas generales, acatando las reglas generales de sanidad, como en el caso, como es el caso de todas las reuniones o de la asistencia a las instalaciones, el personal deberá de pasar por el filtro sanitario, lo que estamos haciendo, lo que se llama acá el gel, colocar el gel, medir la temperatura, por supuesto, es fundamental la sana distancia y, además, sanitizar todos los instrumentos y las instalaciones donde generalmente se trabaja. Es muy importante, es muy importante, por supuesto, que también los capacitarios especiales sectoriales seguirán estos protocolos y estas medidas para evitar contagios y que todo marche conforme a las disposiciones que han sido emitidas por el Instituto. Todo está previsto, todo está señalado para que se cumplen todas y cada una de las etapas del proceso. Y reiterarles, es decir, que los observadores electorales tienen el derecho de observar la instalación de las casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo que se realicen en las casillas, por supuesto, la fijación de los resultados en los lugares donde se instalen las casillas. También es importante señalar que en el mes que entra se iniciará lo recorrido. Bueno, estamos trabajando ya en elaborar el programa para iniciar los recorridos de las secciones electorales a fin de ubicar precisamente los lugares que reúnan las condiciones necesarias para garantizar estas medidas de seguridad y el funcionamiento de las casillas. Es, pues, importante también señalar que los observadores electorales deben de abstenerse de realizar actividades que no les competen. Es decir, en dado caso de que realicen alguna actividad, que intomprescan o que suplanten alguna función, pueden ser... ¿No quedan declarando gente? No, eso es lo que no. Las funciones de los observadores son muy claras, las que señalé, y son esos observadores electorales que deben de abstenerse de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales y evitar hacer proceditismo de cualquier tipo. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o caldumnia. O declarar el triunfo del Partido Político de Nato Albuquerque está prohibido. Entonces, es muy importante, pues, tener todo esto en cuenta para que, lo reitero, las personas interesadas acudan a las oficinas que ya señalé en los domicilios de las juntas de instancias ejecutivas 0-1-0-15 con ser en la ciudad de Irapuato. Estamos trabajando en coordinación con esta junta de instancias ejecutivas y este consejo, porque incidimos en la cabecera municipal de Irapuato. Fíjense ustedes que con la redistricación que se vino, a lo mejor muchos de ustedes están un poquito sacadillos de onda. Déjenme decirles por evento que municipios como Pénjamo, como Cuerámaro, Emanuel Doblado, Purísima de Gustos, pertenecen al distrito con cabecera en San Francisco del Rincón. Pero, vuelvo a reiterarlo, sí, las funciones generales son las mismas. Es nada más una división territorial por cuestiones de organización del Instituto Nacional Electoral. Pues, ahí va la broma, Mili. En las elecciones pasadas, nos tocó ver por ahí a unos observadores ciudadanos y alguien muy molesto les dijo, los mirones son de paro. No oyen, no ven, y menos hablan. Quien desee ser observador ciudadano, sí deberá ser muy respetuoso, respetuoso, mucho muy respetuoso, de la normatividad que marca el Instituto Nacional Electoral. Y sí, en aquella ocasión nos tocó ver por ahí que un observador llamaba a la gente, ¿por qué pasa a votar? No, esa no es la función, no es la función de un observador. El observador, atinadamente lo dice el licenciado Vitor Manuel Lómedo Morfín, es para que se percate, para que vea, para que participe, pero de ningún modo puede hacer ni proselitismo, ni ninguna otra situación que tienda a ennegrecer el proceso electoral. ¿Qué más tenemos, licenciado? Pues sí, eso es lo principal de lo que venía, seguiremos en pláticas para ver la siguiente etapa que estamos desarrollando. Claro que sí, aquí en su casa. Te agradezco de que te mando la oportunidad de este espacio, de informar a la ciudadanía, y pues como lo has hecho, creo que es una labor noble, muy importante, el de informar a la gente que sepa lo que está sucediendo. Y solamente hay que agradecer a nombre del Instituto Nacional Electoral de las Juntas Visitales Ejecutivas 015159 esta oportunidad de informarle a la gente. Aquí en su casa, licenciado. Y les recuerdo, amigas y amigos, pues ahorita estamos en vivo y en directo. Estoy viendo que hay mucho movimentito por ahí. Las personas que nos están siguiendo, no sé si haya comentarios, me imagino que sí. Déjenme decirles que el licenciado estará muy atento a sus comentarios y con toda seguridad, si hay cuestionamientos, se nos va a resolver por ahí. Les invito a seguir esta entrevista también, pues en lo que son nuestros cuatro muros de Facebook, también en cosa de unas dos horas más, estaremos en Twitter y en YouTube. Para quienes allá desde la comodidad de casita, acostaditos en la cama, ahí en su televisión, ahí pueden ver también esta entrevista a través de YouTube, en los canales, desde luego, que son canales por vía satélite. Pues, licenciado, un gusto, un honor. Gracias, licenciado, pero si me permiso, nada para recordar que esta solicitud que debe de acompañarse, que es lo que viene. Adelante, adelante. Junto con esa solicitud, hay que acompañar lo que te decía, el escrito de protesta de que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso D, de la legipe. Es bajo protesta de decir, verdad, ¿verdad? Bajo protesta de decir. Estos protocolos recientes, tamaño infantil, copia de la credencial para votar esos documentos. Además, importantísimo, el requisito de tomar el curso, que puede ser, por motivos de la pandemia, presencial o brindado por la misma organización, si es una asociación encargada de realizar esas actividades, o por el mismo Instituto Nacional de Interacto Presencial o virtualmente. Estaremos atentos precisamente para si hay alguna persona interesada orientarlo, orientarlo para que llene bien la solicitud, para que la paciente en tiempo informe y el plazo, el plazo vence el 30 de abril, el 30 de abril del 2021 es el plazo para entregar las solicitudes ante los consejos o las cuentas digitales del Instituto Nacional de Interacto. Para consejeros, perdón, observadores, perdón, para observadores, observadores ciudadanos, ¿eh? Hay que participar, hombre, yo en lo personal les hago la invitación, amigas, amigos, es una experiencia bien bonita el poder participar en todos estos procesos, pero sobre todo le estamos abonando a la democracia en México. Participe, hombre, pues, licenciado, un último saludo a nuestra voluntad de la democracia. Muchas gracias, estamos a todos en las opciones de la Junta Cristal Ejecutiva 15 del Instituto Nacional Electoral con la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde estaremos atentos para atender las inquietudes y las peticiones de información de la ciudadanía que vaya presencialmente o a través, como decía, de las páginas del Instituto, la página de INE Guanajuato y también están publicadas en estas redes sociales, como ahora lo mencionan, en el Facebook y Twitter y hay mucha información sobre el tema, pero cualquier cosa si te llaman licenciado con gusto, te dan órdenes también para informar a la ciudadanía con docente. Amigas, amigos, pues, muchísimas gracias y buen provecho, ya casi es hora.